Ya son seis y cinco horas. Sí, empezamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y puntualidad. El día de hoy seguimos con las actividades del Departamento de Medicina, de la guía de práctica clínica, y tenemos el honor de presentar al doctor Otto Guillén López, miembro del departamento, quien nos va a desarrollar esta guía de práctica clínica de púrpura trombocitopenica inmune. Muchísimas gracias al doctor Otto por su presencia y su participación. Ok, muchas gracias también por la invitación, por permitirme, al menos creo que vamos una vez por mes, exponiendo para los miembros del departamento, no solo residentes, asistentes, los que se pueden conectar, y si hay internos, también bienvenidos. Voy a comenzar con la agenda. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Primero, siempre soy partidario de empezar, aunque sepamos qué tema vamos a exponer siempre con un caso clínico. Aunque personalmente yo siempre prefiero que los oyentes no sepan el tema, porque cuando discuto el caso se sesga, eso me pasó bastante, o me pasó la primera vez que hice estas discusiones de casos con esto de la primera ola en que la universidad tuvo que hacer discusiones de casos virtuales. Entonces, trataba de darles a los internos lecturas previas para que vengan con conocimientos, pero se sesgaban totalmente. La discusión del caso en sí no planteaban diagnósticos, y se perdía la riqueza del caso. Pero bueno, obviamente en estas circunstancias es difícil, porque lo que vamos a tocar es justo una guía de práctica clínica sobre este tema. Pero lo vamos a hacer de cierta forma como para que igual ejercitemos esta habilidad de plantear diagnósticos, un plan de trabajo, más o menos como alguno me habrá escuchado antes, sea en vivo o sea en video. Entonces, en base a eso vamos a igual ver el planteamiento de diagnósticos, lo de trabajo, cómo se enfocó en emergencia, porque obviamente es un caso del hospital. En este caso vamos a incidir más que todo en el manejo farmacológico de esta patología. Vamos a ver cómo fue la paciente ya cuando pasó a piso y su evolución durante la hospitalización. En base a eso vamos a repasar las indicaciones de alta y que tuvieron remisión de esta patología. Y unas palabras finales sobre el manejo de algunos casos que pueden ser refractarios, ¿no? El manejo inicial y algunas conclusiones finales o mensajes para que se lleven a su casa. Entonces, vamos a presentar el caso primero. Bueno, es una mujer de 48 años sin antecedentes que ingresó a emergencia un sábado en el 2016, ¿no? La paciente la tuvimos en el, todavía en unos segundos. Y tal cual la historia de emergencia, ¿no? En 10 días que presente quimosis en el cuerpo sin estar asociado a algún trauma. Acá ponen que tuvo ginecorragia y le hicieron una análisis de plaquetas y encontraron que estaba en 10.000. Y en el examen físico, bueno, ven ahí que no pusieron funciones vitales, pero la paciente, vamos a ver que después estaba estable muy genáicamente, ¿no? Solo había equimosis a predomino de extremidades. Acá ponen como púrpura de serpetequias a predomino de tórax. Y el resto del examen físico era normal, entró neurológicamente normal. Entonces vamos a hacer votaciones para que respondan. Les pregunto, van a ver, o deben ver, perdón, su pantalla, sea de celular o sea de laptop, la pregunta, ¿no? En este caso que han visto que iba a emergencia, ¿qué diagnóstico le pondrían en estos momentos, no? Solo tenemos esa información. Hay 16 conectados, ah, no, sin contarme 15 conectados. Por lo menos que voten 10 y pueden votar los 15. Mucho mejor todavía, ¿no? Para ver lo que piensan. Y más a eso discutir cada respuesta, ¿no? Van 45 segundos, 10 personas. Vamos a dar 10 segundos más para... A ver si llegamos a los 15. Ok, un minuto completo, es casi llegamos a los 15. Entonces les di 5 alternativas, ¿no? Solamente por el tipo de discusión, solamente voy a poder indagar por esta vía. Y estas fueron las respuestas. Un empate. Nadie votó por púrbura trombocitopénica ni por lupus. Toda la información no nos da características, ¿no? De estas enfermedades. Un PTT va con anemia también, ¿no? Pero anemia de tipo hemolítica, además de trombocitopenia. Y el lupus, obviamente, tiene otras características, ¿no? Clínicas, flashmalar, etcétera, ¿no? Entonces tenemos tres posibilidades, ¿no? Uno, púrpura, que en sí es un problema. Ojo, no acá lo que estamos planteando, o perdón, lo que estamos haciendo es el planteamiento diagnóstico, ¿no? Pero nuestro planteamiento diagnóstico debe empezar sea con un síndrome o sea con un problema, dependiendo si tiene síntomas y o signos, que sea lo más específico, pero tampoco al punto de sesgarme, pero que me permita plantear diagnóstico diferencial. Si yo pongo de frente PTI, por ejemplo, entonces puedo dejar pasar y no pedir, por ejemplo, una frotis de sangre, unos reticulocitos, y puedo dejar pasar una anemia hemolítica que me tenga que hacer pensar en un PTT, ¿no? Una púrbura trombótica o trombocitopénica, ¿no? Me voy a quedar con las plaquetas nada más y darle el tratamiento para PTI nada más. Ahora, si yo planteo púrpura, es muy general. ¿Por qué? Porque una púrpura no solamente puede ser causada por trombocitopenia, sino también puede ser causada por un trastorno de la coagulación. O sea, me refiero a los factores de coagulación o de la cascada de coagulación. Entonces, acá ya tienes una información, ¿no? Por ahí las petequias sugieren más una trombocitopenia, pero definitivamente ya tienes un valor de plaquetas bajo. Entonces, la mejor, o digamos, en estos momentos, el mejor síndrome, como quieran llamarlo, o problema de salud, a lo cual yo soy más partidario de plantear los enfoques diagnósticos, sería la mejor forma de enfocar este caso. Entonces, ahora sí, ¿no? Lo que voy a hacer es resumir en base a este caso las cosas que deben la mayoría de un médico, por lo menos, en formación de especialista, sobre todo que va a rotar por pabellones de medicina interna y con mucha más razón un médico internista, sino también médicos en formación de hematología, que me encargaron de hacer, ¿no? Una guía de púrpura trombocitopenica inmune en adultos el año pasado, ¿no? Entonces, lo que vamos a resumir son los puntos esenciales de esa guía, ¿no? Se los voy a compartir después al final de la presentación para que puedan leer en detalle. Esta es la bibliografía, bueno, no es toda la bibliografía, ¿no? En la guía usamos hasta seis, pero esta es la base, ¿no? Las guías de la Sociedad Americana de Hematología del 2019, que son las últimas, y la revisión, ¿no? Del New England también del 2019, ¿no? Y este es un consenso publicado en esta revista también del 2019, ¿no? Todas son de libre acceso. Entonces, cuando uno tiene un paciente con sospecha y o trombocitopenia confirmada, ¿no? Como es este caso, o sea, una púrpura, pero que es causada por un trombocitopenia. Entonces, debo pensar en varias posibilidades, no es una sola, ¿no? No es solo PTI. Esto es tal cual, ¿no? No acostumbro pegar, como salvo que sean tablas o gráficos, imágenes, pero esta es de la guía que hicimos, ¿no? El año pasado, ¿no? Lo estoy pegando porque lo que tengo que presentar es la guía que hicimos, ¿no? Y igualito, ¿no? Acá está la bibliografía que la hemos sacado de la bibliografía 3 que han visto, ¿no? Entonces, hay condiciones que debo descartar, ¿no? Pues, en este caso, el PTI o la púrpura trombocitopenia inmune es una de las pocas enfermedades que sí, efectivamente, es de descarte, ¿no? No hay una prueba, digamos, específica, ¿no? Que me diga que esto es un PTI, ¿no? Entonces, eso me obliga a descartar enfermedades, ¿no? Tipo infecciones, ¿no? VIH, virus de la hepatitis, enfermedades autoinmunes vemos varios casos en los pisos, ¿no? El lupus, el estematoso sistémico, algunas malignidades, ¿no? Tipo linfomas, cirrosis, también puede haber trombocitopenia por hiperesplemismo, esplenomegalia, que no tenga que ver con cirrosis también, heparina, algo que hemos usado bastante en el COVID, sin embargo, no hemos visto muchos casos de sangrados o trombocitopenia porque, bueno, la fisiopatología del COVID era de otro tipo, ¿no? Más bien era una enfermedad protrombótica, pero si bien está descrito, ¿no? Con heparina de bajo peso molecular, era más frecuente verlo con heparinas no fraccionadas, que ya con la bajada de precio, ¿no? De las heparinas de bajo peso molecular y la disponibilidad que se ha tenido y se tiene, ha quedado en desuso, ¿no? La heparina no fraccionada, ¿no? Algo que usamos hasta creo 2013, 2014, inclusive. Y otro fármaco que se puede buscar si es que no hay una patología asocial a la trombocitopenia, pero otras enfermedades también relacionadas a la médula ósea, ¿no? Pero acá en estos casos obviamente también habría una alteración de los glóbulos rojos y los leucocitos. Pero algo muy grave que sí se debe descartar son estas, digamos, tres grandes enfermedades, ¿no? Una es la coagulación intravascular diseminada que casi siempre está relacionada a una sepsis severa, aunque también se puede ver en algunos casos de neoplasias, pero algo que sí es muy grave y que a veces se deja pasar por alto. Y discutí un cebra, ¿no? Sobre un caso, ¿no? El PTT que no se encontró esquistocitos y se enfocó inadecuadamente con un PTI, y la paciente al quinto día hizo trastorno neurológico y falleció ese mismo día, ¿no? Y recién ese último día se pudo obtenerlo en el fructístulo cejitocito, ¿no? Entonces siempre uno debe tener, no me voy a enfocar mucho al diagnóstico de PTT, pero debe tenerlo muy en cuenta cuando encuentren a una paciente con trombocitopenia, ¿no? Y una variante, una de este PTT en adultos es el síndrome neuromico-homolítico que está asociado a algunas infecciones por E. coli, más sobre todo en niños, en la cual hay una falla renal aguda. Y bueno, el síndrome de E. bas es una asociación de PTI con anemia hemolítica, pero autoinmune, ojo, ¿no? Porque hay casos en que asocian anemia hemolítica, trombocitopenia, PTI, perdón, síndrome de E. bas. Sin embargo, esa anemia hemolítica era no inmune con un CUS negativo y dejaron pasar un PTT. Entonces, es muy importante o no es tan fácil, digamos, como encuentro trombocitopenia, PTI, porque no hay otra cosa. Uno no debe enfocarlo así, ¿no? Y menos poner como algunos pusieron acá este del saque PTI, ¿no? Solo con, solo cuando el paseo te llega, ¿no? Emergencia, plantearon trombocitopenia y como diferencia le pusieron PTI y PTT. Y en plan de trabajo una ecografía abdominal, deduzco que para ver el paso, completar un hemograma, glucosa creatinina, DHL, TP, bilirubinas, frotides de sangre, cumus, directo, ¿no? Porque está planteando descartar también un PTT. Otra pregunta, entonces, en este caso, ustedes dirían si la paciente tenía un sangrado de qué tipo, ¿no? Amenazando para la vida, sangrado mayor, sangrado menor, a ver, ahora son más, son 24, si votaron 13, 12 la primera vez, deberían votar 20 al menos. Bueno, llevamos un minuto, han votado solo 14, vamos a avanzar. Entonces, han votado 15 personas, la mayoría mencionado que es la paciente con 10 días de quimosis y ginecorragia, presentaba un sangrado mayor, 20% amenazante para la vida y solo 20% un sangrado menor. Obviamente, la paciente sí tenía sangrado, ¿no? Vamos avanzando, después vamos a responder esta pregunta. Entonces, estos son los exámenes auxiliares de ese día, ¿no? Ingresó a la emergencia, somoglobina 11.5, casi normal, ¿no? Lococitos normales, plaquetas más bajas todavía, ¿no? 3.000, un TP normal, TTP también normal, de HL, todo lo demás será normal, ¿no? Entonces, les pregunto, esta es otra votación, si usted decide transfundir plaquetas a esta paciente que llegó con 10 días hemoglobina máximamente estable, con equimosis y ginecorragia, pero con esos exámenes, ¿no? De 11.5 hemoglobina y 3.000 plaquetas, ¿no? Orientada, lúcida. A ver, votaron 15 la última vez, a ver si vota. 20, pues, para llegar. Esto es algo también que no se decide, ¿no? Adecuadamente, aunque lo vemos más que todo con glóbulos rojos, ¿no? Se transunde pacientes a 10, 3 siniestra, creo, ¿no? Bueno, acá también han decidido la mayoría, casi las tres cuartas partes de los que votaron, han decidido transfundir, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahora sí, responder las preguntas, ¿de acuerdo? Igual lo que hemos escrito o resumido en la guía, ¿no? Porque yo no he inventado nada, ¿no? Hemos hecho una lectura de las tres guías y un resumen, digamos, aplicativo de acuerdo a lo que pedía cada ítem de una guía de práctica clínica, ¿no? Entonces, estas son las definiciones, ¿no? De el PTI, Un atrombocitopinio menor de 100.000, pero hay otras definiciones y vamos a enfocarnos en el sangrado, ¿no? Un sangrado mayor es un sangrado 3 o 4, o un sangrado intracerebral o un sangrado amenazante para la vida. Esos son los sangrados mayores. Y un sangrado menor es todo lo que no sea eso. Simple. ¿Y qué es un sangrado mayor? Obviamente, ¿no? Un sangrado mayor es aquel en que el sangrado sea tal que me obligue a transfundir los glóbulos rojos, aunque yo lo pondría a esto, olvidé ponerlo entre comillas, porque ya les dije hace rato, ¿no? Que creo yo que hace varios años que se decide inadecuadamente transfundir los glóbulos rojos, ¿no? Tiene 9.9 transfusión, ¿no? Porque anestesio ha pedido 10, ¿no? O sea, no está indicada una transfusión en esos casos, ¿no? Pero bueno, ese es otro capítulo. Pero creo que algo sí, por eso los subrayos importantes, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tenía 12 de hemoglobina y día previo, no lo sé, y le toma un control y baja 2 gramos o más y se evidencia un sangrado, entonces eso sí es importante, ¿no? Porque la velocidad va a seguir bajando, se va a seguir sangrando y la causa de sangrado, obviamente, en el caso que estamos discutiendo, sería por la trombocitopenia, ¿no? Y puede ser cualquier tipo de sangrado que obviamente me haga caer más de 2 gramos de hemoglobina, ¿no? Eso no es con solo una ginecorragia que quizá no sabemos cuántos días habrá sangrado, solo ponen ginecorragia. Puede ser un día nada más o puede ser la menstruación, ¿no? No queda claro en la historia eso. Y hemos visto también, ¿no? Que la hemoglobina ha estado en uso punto 5 y la paciente estable no sería algo de gravedad, ¿no? Al menos hasta este momento. Otros sangrados graves son un sangrado que es raro, ¿no? Retinal, hemartrosis, que requiere cirugía o ya lo que se mencionó un sangrado intracranial. Todo lo demás, todo lo demás es sangrado menor incluyendo gingiborragia, incluyendo las epéquias, las equimosis que también son un sangrado obviamente subcutáneo, ¿no? O sea, no se transfunde por valores de plaquetas obviamente estamos hablando de PTI y ¿por qué no? Porque el PTI es una enfermedad inmune en la cual se forman anticuerpos contra las plaquetas del propio paciente y si yo le transfundo plaquetas de otra persona peor todavía podría, no necesariamente es un sine qua non, ¿no? Pero podría exacerbar más la respuesta inmune y por lo tanto bajar más la plaqueta, ¿no? Por eso es que solo está indicado pero de acuerdo a guías que la transfusión se haga cuando hay un sangrado mayor y no solo se debe transfundir plaquetas, ¿no? En un sangrado activo severo sino debe ya tratarse con corticoides si es que es factible también globulina intravenosa aunque eso es más difícil de conseguir porque es caro, ¿no? Entonces ¿cómo manejamos farmacológicamente esta enfermedad? Última pregunta y acá por favor sí quisiera con que puedan votar más personas, ¿no? Porque justo estamos tratando de establecer, ¿no? Un manejo estandarizado de estos pacientes al menos en el departamento, ¿no? Y no creo que ya con los R1 varios meses en el hospital no hayan tenido un paciente con PTI o sospeche PTI, ¿no? En este caso, ¿no? Obviamente con plaquetas en 3000, un sangrado menor, que estable hemodinámicamente qué tratamiento farmacológico es el más adecuado para iniciar en estos momentos. votaron 19 al final, a ver si llegamos aunque sea al 20 o al 14 nomás. Y miren, ¿no? Es algo que quizá muchos asistentes pensáramos que es una patología frecuente que vemos en el piso y la mayoría debe saberlo manejar, ¿no? O enfocar al menos, ¿no? Obviamente cuando no responde a estas votaciones por bueno, obviamente a veces se conectan y ahí se van a hacer otras cosas, ¿no? Pero a veces lo que estas votaciones las hago en cada presentación, ¿no? Pero generalmente cuando veo menos respuestas es cuando la mayoría no sabe la respuesta, Y no quiere equivocarse. Al contrario, la idea de estas sesiones, ¿no? Igual que sesiones que se haga discusión de casos, ¿no? Al menos de los residentes en formación es justo para esto, ¿no? Para corregir algunas equivocaciones que podamos tener, ¿no? Todos hemos sido los que estamos presentes, todos los que hemos trabajado en el hospital, algunas veces internos, reunos y nos habremos equivocado, ¿no? Pero la idea es ir aprendiendo, ¿no? La única forma de ir aprendiendo es reconociendo que nos falta aprender, ¿no? Si creemos que sabemos todo, es un poco muy probable que nos equivoquemos. Estas son las respuestas, solo tres, no sé si no han respondido las otras alternativas porque no saben de qué estamos hablando o se les sonaba más los corticoides, etc. A ver, la mayoría ha votado por pulso de exametasona 40 miligramos ojo, bioral, por día, por cuatro días, el segundo es más frecuente, me pulso de metiprenisolona y solo dos han respondido por prevenisona uno por kilo. A ver, solo vamos a responder de acuerdo a lo que se ha escrito en la guía, ¿no? Primero, obviamente la mayoría de guías se enfocan en pacientes recientemente diagnosticados de PTI, ¿no? Y lo dividen sí de acuerdo a síntomas y de acuerdo a recuento de plaquetas. Ojo, miren acá, ¿no? Si un paciente está asintomático, tiene un sangrado mucocutáneo menor, sea gengiborragio, sea petequias, pero tiene unas plaquetas más de 20 mil, puede manejarse ambulatoriamente. Ojo, igual con corticoides, ¿no? De acuerdo al valor de plaquetas, perdón, se decía, los corticoides, ¿no? Si es más de 30 mil pueden observar si no hay un sangrado mayor, ¿no? Y si es menos de 30 mil deben usar corticoides, eso ya está establecido desde hace varias décadas, pero obviamente el conocimiento ha ido mejorando, ha habido mucho más estudios de acuerdo a esta patología que aunque la vemos nosotros frecuentemente, bueno, con cierta frecuencia diría yo en el hospital Loaiza por ser un centro de referencia de hematología no es que sea una enfermedad muy prevalente, ¿no? Pero sí es grave y eso sí tiene que aprenderse por eso, ¿no? Por la por la gravedad que implica tener esta patología y no ser tratada adecuadamente. Entonces, ¿qué dicen las guías de acuerdo al manejo del PTI? ¿no? Es que debe usarse corticoides, ¿no? Hay dos, digamos, formas de dar los corticoides en PTI, ¿no? Acá estamos hablando de PTI. Uno es la previsiona que inclusive puede ser 30 miligramos por día, yo deduzco en plaquetopenias un leve, pues, ¿no? De 50 mil para arriba, que los puede haber, ¿no? Hasta 2 miligramos por kilo, ¿no? Un lovito al que usábamos era 1 miligramos por kilo día, ¿no? Pero solo 6 semanas o menos de acuerdo a la respuesta de las plaquetas y eso debe incluir ojo también el retiro de los corticoides, que no es que a las 6 semanas recién voy a empezar a bajar la dosis de corticoide cada dos semanas, ¿no? Pero, pero ya hay estudios y eso sí lo voy a, les voy a mostrar artículos de investigación que ya han demostrado que la, la dexametasona, como nosotros lo llamamos, pulso de dexametasona, en pacientes nuevamente de reciente inicio del diagnóstico, puede ser mejor no solamente porque aumenta más rápidamente el número de plaquetas, sino a la larga no solamente ahorra costos, sino también ahorra corticoides con todos los efectos secundarios que puede traer el uso de corticoides, ¿no? Entonces, la respuesta puede ser cualquiera de las dos, pero puede, yo diría que es el estándar que usamos en en el OASA es preferirse y ya lo van a ver porque más adelante los pulsos de dexametasona, Yo tengo un punto de vista, ¿no? Para aprender historia de la medicina. Yo llevé un curso de historia de la medicina en la facultad y realmente no me acuerdo de nada, ¿no? Que me enseñen quiénes eran hipócrates, no lo sé, lo puedo leer después, pero creo yo que esta debe ser la historia de la medicina que debemos aprender, ¿no? Cómo comenzaron a descubrirse los tratamientos de algunas enfermedades, ¿no? No de todas porque obviamente las enfermedades en la medicina son, diría, innumerables, ¿no? Creo que pocos médicos se conocerán al revés y al derecho de todas las enfermedades siquiera al final de su vida, ¿no? Por eso la medicina se ha desdoblado en sus especialidades, ¿no? Pero hay ciertos, digamos, yo les llamaría hitos, ¿no? Que se deben conocer, para mí el que debe ser fundamental conocido desde el descubrimiento de la penicilina y cómo se descubrió, ¿no? Por Fleming, ¿no? Entonces, en el PTI hasta este artículo el estándar era usar Prenisona 1 a 2 por kilo, tal cual lo han visto, que más se usaba satioprina, ciclofofamida, que más se usaba la esplenectomía, ¿no? Que hasta las guías creo yo que a mí me trataron de enseñar en la residencia se decía así, ¿no? Si no funcionaba con Prenisona 1 por kilo debe ir a esplenectomía, pero personalmente a mí me parecía me parecía muy cruento, ¿no? Muy cruento llevar un paciente a esplenectomía y sobre todo en esa época que todavía no estaba muy implementada la esplenectomía la paroscópica, ¿no? Y entonces, esta es una doctora de, no me acuerdo de qué estado de Estados Unidos, pero tuvo pacientes refractarios, ¿no? O se preguntó, ¿no? ¿Qué más podía ofrecerle a estos pacientes? Si seguían con las paquetas bajas. Entonces, ¿qué probó? Y ojo, esto es un reporte de una serie de casos, ¿no? Es un ensayo clínico, no es este, un doble ciego aleatorizado, controlado y mezclado con metanálisis y con todo lo que quieran de evidencia número uno, ¿no? Es un descriptivo, es una serie de casos y que provoque cosas, ¿no? Que los pulsos de exametasona vioran, ¿no? Obviamente eran pacientes estables, los manejó la mayoría ambulatoriamente, pero en esa época les dio series así, ¿no? Cuatro días, tal cual como se hace ahora, pero una vez mensual, ¿no? Diez casos que casi la mitad habían sido inclusive sometidos a estrenotomía, ¿no? ¿Y qué encontró? Encontró que de unas plaquetas que bordeaban los 10.000 al inicio de usar las de exametasona, o sea, antes de, ¿no? Las plaquetas empezaron a subir y ojo, estamos hablando de gente que estaba tomando pregnisona uno por kilo o más y que la mitad había sido estrenotomizada y empezaron a subir las plaquetas, ¿no? Al mes ya estaban en más de 100.000 ojo, vean rangos, miren, ¿no? Pero todos los 10 subieron más de 50.000 y cada mes empezaron a subir y se mantuvieron inclusive hasta la sexta dosis de este pulso y después se mantuvieron, lo siguió 12 meses más, un año más, ya con el manejo habitual que tenían, ¿no? La prenisona, perdón, uno por kilo. Se siguieron manteniendo, ¿no? De lo que estaba en menos de 10.000 con riesgo de sangrados mayores obviamente y se mantuvieron en 200.000 en promesio, ¿no? Yo recién obviamente he leído esta serie de casos para esta presentación, ¿no? Bueno, para la guía, ¿no? para leer la guía, ¿no? Siempre hay que hacer leer, ¿no? Como en bola de nieve, ¿no? Ir del artículo que estoy leyendo ir a la bibliografía, ¿no? Y ver esta frase, digamos, esto salió de tal bibliografía y voy a hacer la bibliografía y lo voy a leer, ¿no? Entonces miren desde el 94. Pero siempre, ¿no? Siempre hay los que quieren bajarse las cosas, ¿no? Entonces, obviamente como una serie de casos tres años después hubo una carta al editor, ¿no? Una carta al editor que dice, no creo que la alta dosis de exametasona sea efectiva en el tratamiento de PTI en la fractal, ¿no? Deben la clásica, ¿no? Deben usarse ensayos multicéntricos controlados, doble ciego, etcétera, ¿no? Sí, pero en esos tres años había gente que se podía ver muerto de sangrados mayores, ¿no? Entonces es un descubrimiento, ¿no? Y obviamente eso es el pie para hacer obviamente ensayos de mayor evidencia científica, ¿no? Y hasta que llegó este estudio del 2003 que para nosotros, o sea, cuando yo ingresé a la residencia en 2005 era nuevo, ¿no? Que usaba este pulso de exametasona de 40 miligramos vía oral por cuatro días en pacientes no refractarios, sino en pacientes de reciente diagnóstico. No fue un ensayo de doble ciego controlado, nuevamente porque esta no es una enfermedad que puedas recolectar tantos pacientes, ¿no? No es tan frecuente como se pueda creer, pero sí es peligroso. Entonces, recolectó 125 pacientes en una corte que lo siguió en el que usó obviamente pacientes de reciente inicio, de reciente diagnóstico de PTI. Ojo, ellos descartaron pacientes con lupus y otras patologías que podían o que ya se habían reportado que podrían tener un una evolución tórpida y le dio y le dio igual, pero solo un pulso nada más de hexametasona por cuatro días, nada más. Iniciaron con 12.000 plaquetas en promedio entre 1.000 y 48.000 y que encontraron. Al tercer día, en todos, en los 125 pacientes, la plaqueta aumentó por lo menos a 20.000. Pero al día 10, el 85% de pacientes ya tenían más de 30.000. Y miren, el número de plaquetas en promedio al día 7 fue 100.000. Las plaquetas más bajas al día 7 después de iniciar la hexametasona fueron 50.000, perdón, y llegaba hasta 260.000. Era un descubrimiento muy bueno para las personas que tenían esta enfermedad. Y también describen en ese estudio de corte que lo siguieron hasta por 30 meses. Y la mitad de los pacientes que solo habían recibido un ciclo nada más, ni siquiera recibieron pregnisona después. Hay otros estudios ya que en este grupo de pacientes, porque hay 50% que recayeron. Las plaquetas se mantuvieron más de 50.000, solamente con un pulso de hexametasona, no este hexametasona y luego pregnisona forever and ever. Entonces, obviamente ya 2016, 13 años después, ya con una guía, ojo, acá estamos hablando antes de las guías que yo he revisado al 2019, pero igual que es una actualización de guías previas. Entonces, indicaron transfusión de plaquetas, bueno, se asustaron por las 3.000 plaquetas, a pesar que era un sangrado menor y no había anemia severa. Y los de hexametasona, 4 miligramos 10 tabletas por día. A las 4 de la tarde de ese día, rápido, ¿no? En la tarde después se evalúan, esto es 9.5, 90.50, está estable, como les decía, tiene un poco de dolor en hipogastrio, de quimosis múltiples en la cara, miren, zona malar, homóplato, tórax, miembros inferiores, en el abdomen no hay dolor a la palpación, lotep, y acá ponen visitopenia, anemia, sí, 11.5 es anemia, pero es anemia leve, ¿no? Y trombositopenia, descartar PTI. Entonces, esto fue lo que recibió, ¿no? Recibió 5 unidades de plaquetas, 40 miligramos de dexametasona ese día, ¿no? Pioral, ojo, ¿no? La hospitalizaron, le sacaron más datos, ¿no? La paciente era de Jaén y tenía un mes de púrpura, ¿no? Equimos y petequias que fueron avanzando, obviamente. Su día que tenía que arreglar casi 15 días antes del ingreso, el sangrado era mayor que el habitual, ¿no? Y duró una semana, quizás por eso la hemoglobina cayó a 11.5 y le toman las plaquetas en 10 mil y le dicen que viaje a Lima, ¿no? Solo 4 días antes del ingreso tuvo cierta gingivorragia, probablemente porque las plaquetas ya habían bajado a 3 mil, ¿no? Y el examen físico, miren, ¿no? Al día, al segundo día, después de haber recibido la transfusión de plaquetas y después de haber recibido la dexametasona, 40 miligramos, solo una dosis, miren que reescriben petequias escasas en pecho y muslo, equimosis en rodillas y brazos. Esto casi igual. Siguiente día, día 3, paciente no refiere molestias, estable, no petequias, todavía hay equimosis en rodillas y hombros. Sin embargo, esto es algo que yo siempre me habrán escuchado varias, si no, quizá decenas, cientos de veces con los residentes, ¿no? Sin embargo, vienen los días, por eso pongo los días, ¿no? Hubo una descontinuación en el uso de la dexametasona, no recibió estos dos días. ¿Por qué razones? No lo sé. Sin embargo, las plaquetas subieron a 65,000. Lo cual concuerda, ¿no? Concuerda con la mejoría de la púrpura, ¿no? Entonces, vamos a revisar otro punto importante de esta enfermedad, es en qué momento dar de alta a estos pacientes, ¿no? Y esto ya está establecido cuando las plaquetas hayan subido más de 25,000. Obviamente, que no haya un sangrado mayor, ¿no? Y cómo se considera remisión cuando las plaquetas están más de 100,000. Y acá se menciona, ¿no? El pronóstico es benigno en la mayoría de PTIs inmunes, ¿no? O sea, que no tienen una causa secundaria. Inclusive, remisión completa al 62%, ¿no? Sobre todo en personas jóvenes. Un poco menor en personas mayores. Esto es al día 5. La paciente se quedó todavía hospitalizada, ¿no? Creo que yo la conocí acá este día. No recuerdo bien esa época. Se refiere a sentirse mejor. Ha desaparecido la sequimosis. Solo queda una en rodilla derecha. Y esto ya es la evolución final, ¿no? Yo la vi acá, le dimos de alta. Sí había recibido al final las 4 dosis, pero recién el martes, miércoles y jueves. Y miren las plaquetas el día del alta, 215,000. Solo habiendo recibido, bueno, 5 unidades de plaquetas, pero 4 pulsos tal cual está la bibliografía desde por lo menos 1994 de dexametasona bioral. Bioral. Y miren la diferencia. Este es un metaanálisis del 2016. La diferencia de efectos adversos. Este es el pulso de dexa y esta es la previsión estándar 1 por kilo, ¿no? Aparece a cochinoide nadie. Miren el número del N. Ojo, para que vean que no es tan frecuente, ¿no? Solo consiguieron casi 500 pacientes nada más en un metaanálisis. Pero aún así no se ve la diferencia. Se ve más la diferencia a cochinoide y obviamente en alguien que da corticoides por más larga edad. Más ganancia de peso, más edema. Y algunas obviamente molestias de gastrointestinales también, ¿no? Sin embargo, acá también hay también molestias de gastrointestinales. Hiperglicemia poco, insomnio, hipertensión poco, ansiedad poco, etc. Los retos secundarios son pocos, pero hay diferencia entre usar pulso de hexametasona y preindizón 1 por kilo, no solo por recuperación de la plaquetación, sino también por efectos secundarios. Y unas últimas palabras en cuanto a manejo de casos refractarios ya en esta época, ¿no? Ya no estamos hablando del 94, de la doctora Anderson. Ahora ya está establecido, esto está en la guía, ¿no? Que pueden estar al mismo nivel cualquiera de los tres, usar un agonista receptor de tropopoietina que sí tenemos acá en el Perú y son tabletas y no cuestan tanto, ¿no? El rituximab también es segunda línea y es un poco más caro, ¿no? Esto sí necesita cuatro infusiones parece cada 21 días, ¿no? Y la esplanotomía laparoscópica, ojo, laparoscópica, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que están, sería el tratamiento para alguien que tiene trombocitopenia, ¿no? Y hacer una cirugía abierta trae complicaciones en el contexto de tener aún así la transfunda plaqueta, ¿no? Y resaltan el tema de lo que ya deben haber escuchado, que es la vacunación previa, ¿no? Por lo menos dos semanas antes de la estenectomía contra neumococo y meningococo y hemófilos. Pero miren, acá se recalca, como ya vieron, el pronóstico puede ser remisión hasta 60% en personas jóvenes todavía esperar un año antes de indicar la estenectomía, ¿no? Quizá en ese año pueda remitir si no con corticoides espontáneamente, no hay que apurarse, no hay que desesperarse. Igual, aún así, hay a trombocitopenia que debe usarse de tromboprofilaxi, ¿no? Sigo viendo, ahora que estoy respondiendo en consultas de cirugía, pacientes que, posoperados que no le dejan tromboprofilaxi, por temor, un temor al sangrado. Como les dije a temprano, hemos usado un montón de noxaparinas y agosis altas y no hay sangrados, ¿no? Los pacientes post quirúrgicos sí tienen cualquier tipo, sí tienen riesgo de trombosis y eso está ya estudiado hace tiempo. No hay que estar en guías que se debe usar tromboprofilaxi. Mensajes finales, como ya les dije, a los que se conectaron temprano, ¿no? Un paciente con púrpura debe plantearse de acuerdo a cuál es la causa de la púrpura, ¿no? Si es trombocitopenia o es alteración de factor de coagulación. En este caso, puntual, el paciente tenía petequias, equimosis, pero también ya tenía un valor de plaquetas bajo. Entonces, la trombocitopenia me debe hacer plantear ciertos diferenciales, no irme de frente a PTI, ¿no? Algunas causas secundarias ya les mencioné varias, pero creo que las principales podrían ser lupus, linfomas, neoplasia, separina, y resalto de todas maneras una púrpura trombótica, trombocitopenia, que la única forma de descartarla no es cuando ya está convulsionando, no es cuando el paciente está en falla renal aguda, ¿no? si no es buscando, porque recalco que algo que no se busca no se va a encontrar, buscando anemia hemolítica no inmune y o, y o, porque eso ya está explícito también en la guía de PTT, esquistocitos. O sea, no es que, si no hay esquistocitos, no es PTT. Sangrado mayor son los que requieren transfusión, ya les mencioné que es cuando la hemoglobina cae o es un sangrado intracerebral o es un sangrado intracerebral o retinal y ahí es que se debe usar transfusión de plaquetas siempre con corticoides y si pueden tenemos inmunoglobulina en algún hospital también ayuda, pero el efecto es muy corto, ¿no? Muy corto, por eso no se debe dar solo, ¿no? Y el sangrado menor que es la mayoría de pacientes que manejamos en el hospital, a la cabeza es dexametasona, pulso de dexavioral, ¿no? Es muy raro que un paciente con PTI no puede no tolere la vía oral, es muy raro. Solo en el caso que un paciente con PTI que no tolera la vía oral se puede usar endovenoso. Nunca, obviamente, nunca usar medicación intramuscular. Pero la vía oral funciona, ya lo vieron acá, ¿no? Hasta en menos de 48 horas subió la paqueta de 3.000 a más de 60.000, ¿no? Y puede repetirse, ojo, la guía menciona que puede repetirse hasta 3 veces cada 28 días. En casos más leves pueden usar pregnisona, uno por kilo, seis semanas, pero no, ya les dije, incluyendo el retiro de los corticones, No ir más allá de 6 semanas con pregnisona. El alta es paquetas más de 25.000 y una remisión paquetas más de 100.000 y en caso haya refractariedad, ¿no? O sea que el paciente le diste pulso y recayó tres veces o le diste pregnisono por kilo y recayó también, pueden iniciar el agonista de trombopoyetina, que tú simas o después de un año, si es que no mejora con estos, los corticoides o estos medicamentos, indicar, ¿no? La espenectomía laparoscópica. Esta es la bibliografía. Si tienen alguna consulta, pregunta, conversamos. Muchísimas gracias, doctor Otto. El doctor David Loja, comentario de PTI refractario e infección por helicobacter pylori. Sí, gracias por la pregunta, doctor Loja. Sí, las guías también describen, no lo he puesto acá, no solo como caso de PTI refractario, sino también como causa secundaria de PTI, ¿no? Bueno, algunas veces, ¿no? que había casos de pacientes que tenían PTI, ¿no? Le daban corticoides, a veces llegaban a la estenectomía y no mejoraban, ¿no? Y ya de hace algunos años, antes, inclusive que yo ingreso a la residencia, hubo descripciones, ¿no? que se investigaba HP, o sea, licobacter pylori, pero no solo eso, sino se les trataba y las plaquetas mejoraban. Sí, está escrito en las guías que también podría, en caso, ¿no? Efectivamente, no mejore con los tratamientos o recaiga muy rápidamente, investigarse con un test de aliento simplemente, que es algo no invasivo, la inspección por HP, el licobacter pylori y tratarla, ¿no? Y con eso, algunos pacientes pueden mejorar, efectivamente. Muchas gracias, doctor Otto. Y con relación a lo que antes, bueno, no sé si ahorita ya es una costumbre que se daba los cuatro días de pulso de exametasona y de ahí se seguía o se continuaba con pregnisona un miligramo por kilo, ¿no? A pesar de las indicaciones, ¿qué comentario usted puede hacer? Tal cual, es algo que yo lo, también, ¿no? lo descubrí de R2, ¿no? Cuando de R1 no es difícil leer, ¿no? En esa época no teníamos celulares, a la justa creo que llegó lo que llamaban PAL, no sé si algunos habrán conocido eso, pero era inasequible, ¿no? Y no había acceso a Today, etcétera, ¿no? Y entonces teníamos que confiarnos de lo que nos decían, ¿no? Pero de R2 que ya teníamos más tiempo empezamos a sí leer, ya había un poco más acceso a Internet en las computadoras y a revistas también, ¿no? Porque casi siempre era la clásica de, oye, tienes la clave de esto o la clave de otro, ¿no? Pero ahora no, pues ahora hay bibliografía libre, ¿no? Entonces, ahí leímos, ¿no? Este artículo del Neumiglo que les presenté, ¿no? En el cual decían que no, pues que no, no es eso que habitualmente se hacía, ¿no? Que, ah, le damos el pulso y después continúa algo ocurrido, después no tenía lógica, pues, ¿no? La idea de dar el pulso al menos en pacientes de reciente inicio, ¿no? Era ahorrar corticoides justo, ¿no? La examenación no tiene una vida los autores de exametasona. O sea, no tiene sentido continuar con prenisona nuevamente en los casos que mejora. Pero ya mencionamos que, y hay estudios también, ¿no? Que hay casos que pueden recaer, ¿no? Si bien, por lo menos más del 50%, según este reporte. Entonces, en esos casos, sí, ya les adelanté que se puede repetir el pulso, pero igual, cada 28 días, pero en el medio no tienen que recibir nada más. Solo en el caso, pero ese ya es un manejo más especializado, ¿no? Ya lo deben seguir los hematólogos. Solo en el caso que recaiga y se, obviamente, se busque otra causa, ¿no? Por ahí lupus, por ahí lo que habló el doctor Loja, ¿no? Infección por licobacter pylori, por ahí ya también se describe infección por VIH, etcétera. Si no se encuentra nada de eso, ahí recién sí se puede usar este prenisona, ya uno por kilo después de los pulsos, pero, pero hasta que puedan usar los pacientes los tratamientos de segunda línea, ¿no? Que ya les mencioné que eran el agonista de receptor de trombopoyetina, rituximado, o la preectomía laparoscópica, ¿no? Porque ya si le das tres pulsos de DEXA, prenisona por un año, es poco probable que, o mejor dicho, es catalogado tal cual como refractario a corticoides, ¿no? Entonces usar mucho tiempo corticoides más bien lo exponemos a los pacientes a los efectos secundarios ya conocidos de los corticoides, ¿no? Pero, en resumen, respondiendo simple la pregunta, no está indicado usar, nuevamente, pacientes de reciente inicio de EPTI, pulso de prenisona y junto con después prenisona uno por kilo, ¿no? Así no fueron diseñados los estudios y ensayos clínicos, ¿no? Solo pulsos por cuatro días que pueden repetirse hasta tres veces cada 28 días, ¿no? Muchas gracias, doctor. Oto, creo que ese es un detalle bastante importante de recalcar, ¿no? No sé si por miedo a veces daban los pulsos y de ahí seguir con la prenisona por si acaso uno por kilo cuando en realidad pues el objetivo de haber dado de exametasona es evitar también, o sea, uno, por la evidencia de la buena respuesta y dos, evitar todos los riesgos que da o los efectos adversos de una terapia de prenisona o corticoide larga dando, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, en verdad, agradecemos al doctor Otto Guillén por su brillante presentación, sobre todo muy activa, muy dinámica y lo que él dice, ¿no? Muchas veces a uno no le gusta responder, ¿no? Pensando en que se va a equivocar, pero creo que este es el momento para que uno se puede equivocar, reflexione y sobre todo vea pues qué va a ser la mejor opción para el tratamiento de su paciente. Entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias doctor Otto y espero tenerlo próximamente, si no es en esta actividad en otras, las que usted participa y todos podamos compartir sus conocimientos. Muchas gracias doctor Otto y muchas gracias a todos los presentes por darse un momento que nos ayuda pues a enriquecer más nuestros conocimientos, sobre todo para darle la mejor opción de tratamiento en este caso para nuestro paciente. Ok, muchas gracias también doctor Amier a todos los a todos los residentes a todos los que están conectados, muchas gracias también por participar.